Hola, bienvenidos a Ven, sígueme en primaria. Yo soy Daniela Trejo y hoy te voy a enseñar a hacer un dibujo relacionado a nuestra clase de Ven, sígueme en primaria. Como puedes ver en este dibujo, hay varios animales. Una escritura que aprenderás en esta semana menciona que cuando venga Jesucristo, traerá paz. Y eso permitirá que todos convivan en paz. Para ilustrar esto, vamos a dibujar algunos de los animales que se mencionan en las escrituras y además a Jesucristo. Así que prepárate. Necesitamos una hoja blanca, un lápiz, pluma o plumón para hacer el trazo y lápices o plumones de colores. Vamos a comenzar con el rostro de Cristo. Esto es algo que aquí en Ven, sígueme en primaria, ya hemos hecho muchas veces. Comenzaremos haciendo dos líneas Y de cada lado vamos a hacer una orejita Ahora más o menos en el centro de esta forma haremos la nariz de Cristo. Si te das cuenta, son tres curvas que se unen entre sí. Ponemos una curva arribita y entonces comenzamos a formar su barba. Por debajo de las orejas vamos dándole forma hasta el otro extremo. Dentro de esta barba vamos a hacer una forma circular, no un círculo perfecto. Y por dentro hacemos su boquita como una sonrisa. Le ponemos algunas líneas para que tenga más expresión. Y entonces hacemos sus ojitos. Va a tener un ojito abierto y el otro va a estar cerrado, como si no se estuviera haciendo un guiño. Entonces hacemos una curva y dos, una arriba y una abajo. Vamos a poner sus cejas como líneas inclinadas. Un poquito más cruzadas. Y comenzamos a formar su cabello. Vamos a poner algunas líneas dentro del cabello para que le dé mejor movimiento, igual en la barba. Y hará que nuestro dibujo se vea más bonito. Vamos a poner su cuello como dos líneas inclinadas. Y solo vamos a hacer su torso. Entonces solo se va a ver una partecita de sus hombros. Así que vamos a hacer unas líneas que terminen en pico para su ropa. Dos líneas verticales muy cortitas y sus hombros. Y entonces cerramos con una línea horizontal. Perfecto, ya está listo. Ahora vamos a hacer los demás elementos de nuestra ilustración. Por ejemplo, vamos a hacer una oveja. Las ovejas son muy sencillas. Tienes que hacer algo muy parecido a la letra U. Antes de cerrar esta forma... Antes de cerrar esta forma, vamos a hacer la forma de una nube. Algo así. Y hacemos sus orejitas, una de cada lado. Si te das cuenta, sus orejitas tienen la forma como de una gota. Y le ponemos dos líneas por dentro. Ahora vamos a hacer su nariz como un corazón. Por debajo le hacemos su boquita. Y le pondremos dos ojitos como puntitos. Y sus cejas. Ya que igual, solamente estamos haciendo partes de los animales. Es decir, no de cuerpo completo. Solamente vamos a poner una forma de nube por debajo de su carita. Y vámonos con otro animal. En la parte de abajo vamos a hacer un león. Para hacer un león, empezaremos con un círculo. Y por dentro de esta forma, haremos un óvalo. Ahora, vamos a hacer dos orejitas. Una línea horizontal y un arco. Ponle dos curvas por dentro. Y entonces hacemos su nariz. Su nariz va a ser una línea horizontal. Y también vamos a hacer un arco, pero un poquito más ancho. Y vamos a rellenar esta nariz de color negro. Ahora vamos a poner su boquita. Sus ojitos, igual que con la oveja. Y dos cejas. Vamos a ponerle tres puntitos aquí para sus bigotes. Y ahora, por dentro de la melena de león, vamos a hacer líneas rectas. Un poquito inclinadas. Listo. Ahora vámonos con una vaca. Para hacer una vaca, vamos a hacer una forma como de gota. Antes de cerrarla, vamos a poner su pelito. Y dos cuernitos. Ahora haremos orejitas como las de la oveja. También le ponemos una marca por dentro. Y en medio de esta forma que hicimos, hacemos la nariz ovalada. Con dos puntitos por dentro. Le ponemos su boquita por aquí. Sus ojitos. Sus cejas. Y vamos a ponerle manchitas. Y le ponemos una campanita abajo. Ahora vamos a hacer un lobo. Para hacer un lobo, necesitamos hacer una línea horizontal. Dos picos para sus orejas. Que también les puedes poner una línea como esta por dentro. Y pon mucha atención en este paso. Porque vamos a hacer una especie de triángulo, pero en curva. Vamos a hacer un lobo, necesitamos 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 hacer un lobo. Y hacemos una curva por aquí. Esa va a ser su boca. Y le ponemos algunos colmillos. Vamos a hacer un lobo. Vamos a bajar un poquito las líneas para hacer su cuello. Y cerramos con una línea horizontal. Ahora hacemos sus ojitos, sus cejas. Y le ponemos detalles. Por ejemplo, estas líneas van a simular pelo. Y listo. Ya casi terminamos. Ok, ahora vamos a hacer un tigre. Para esto vamos a hacer un círculo o una forma circular. No te tiene que quedar perfecto. Vamos a ponerle un poco de pelito arriba. Y le haremos sus orejitas. Vamos a poner por dentro un óvalo que se va a rellenar de color negro. Y bajamos sus curvas. Y una más para su sonrisa. Sus ojitos, no los olvides. Sus cejas. Y en este caso, sí vamos a hacer sus bigotitos. Y vamos a poner algunas líneas por dentro, como estas. Bien, ahora ya nos queda solamente un personaje aquí que va a ser un niño. Vamos a hacer la forma de una U con dos orejitas. Una pancita para hacer su nariz. Una sonrisa. Recuerda los mismos pasos de los ojitos con sus cejas. Y en esta parte puedes ponerle el cabello como tú quieras. Incluso podría parecerse a ti, si así lo deseas. Y listo, hemos terminado nuestro dibujo. Vamos a agregarle algunos detalles que harán que se vea un poquito mejor. Por ejemplo, líneas como estas. Podemos poner un corazón, una estrella. Algunas líneas. Y podemos escribir el principio que nos enseña Ben Sígueme esta semana. Jesucristo brinda paz. Si aún no sabes escribir, pídele ayuda a un adulto. Y ahora sí estamos listos para llenarlo de color. También vemos. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así hemos terminado nuestro dibujo de esta semana. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros. Te recordamos que puedes mandarnos este dibujo al correo que te va a aparecer en pantalla o a nuestras redes sociales. No olvides suscribirte y darle like, eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en la próxima semana de Ven Sígueme Primaria. ¡Gracias!